Niño, yo no te entiendo, lo siento. Es que no, no niño, ya cálmate, que te calmen. Niño de 5 años, es de kindle, es de kindle y luego juegas forma y no manches. ¿Cómo me entendiste? ¿Cómo me entendiste? Sebas, mira, se acaba la pelea ya. Ok, ya, 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 tranquilo. No te entiendo yo y tú sí me entiendes, no sé si me entiendes. Yo no tengo, yo no tengo tu vida, yo no tengo tu vida, lo siento. Es que yo no soy, yo no, yo no sé cuál idioma es, no sé si es inglés, pero te digo niño que habla inglés. No, habla español si quieres que te haga caso, porque yo ni te entiendo, yo no hablo idioma. Ah, te están matando, ahí voy. Y voy. Ah, no. No, 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 no. Me estoy riendo y no, hola. Ay, me voy, me callan. No, niño, no, niño, bu, bu, niño, bu, niño. Bu, hola, hola español. No, 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 no. Bu, ya sé que hablas inglés. Es que ese niño no le entiendo nada, es la verdad. Otra vez empieza con la pelea. La rata de la partida, si quieres, no es tan... Hala es como una película. Hala es como de una... Hala es como de una película, niño. No, ya, ya, niño, no pelees. Yo no te entiendo nada. Yo soy mayor que tú, tal vez. Hala es como de una película. Ay, no, ay, no. ¿Por qué la muguela... Pelear... Por pelear... Por pelear... Con ese niño me toca el muguela. Mamá... ¿Por qué no disfruté la partida, muguela? No... 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 Sálvenme de ese niño. Ya vivíamos. Sálvenme de ese niño. No lo aguanto, no lo aguanto. Perdón, niña. Tan fastidioso. Ayúdeme. ¡Ay! Me alejo para no escucharte. Oh, nivel 20 de estrellas. Ok, ya, niño. Ya, ya. Te acabo de regañar. Cállate. No. Le subes el volumen de tu voz para... Para hacerme doler mis ovejas. Tienes cinco años. Tienes cinco años. Tienes cinco años. Tienes cinco años. A ver, ¿qué dice Victoria? Victoria, tu padre es mi negra. Es que yo no te entiendo. No. Yo no te entiendo. No. Ok, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya se acaba la pelea, ¿ya? Ya. Tranquilo. Es que... Bien. Voy a practicar inglés para que entiendan. Voy. Oh. ¡Ey! I have 60 coins! Hello! ¿Qué intento ya? ¡Hola! 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 Yo no lo quiero escuchar y se lo dejé en la pelada. Yo estoy harto de la pelea. ¡A tu teo! ¡A tu teo! ¡A tu teo! ¡A tu teo! ¡A mi niña va a ver! ¡A mi cariño! ¡A mi cariño! ¡Lo teo! ¡A mi cariño! ¡A mi cariño, pa! ¡A mi cariño! Y es que me duele la pooré Maldita. ¡Niño! ¡A mi cariño, eh! ¡A mi cariño! ¡No quiero estar con ustedes! ¡Cómo! ¡No quiero! ¡Yo mi cariño! No, no, a mí no me fastidia el niño. Díselo a su mamá. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Fastidia a su mamá. Es que yo no soy tu papá, ni tu mamá. Estoy harto. Me voy, me voy. No puedo ir, baby. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No estamos showing us. Está... Estamos showing us. Llevo un niño. Ya niño, no fastidies. Me estás dejando sentir. O sea... Ok, adiós niño. Tú sálvate, tú juegas forma y tú... 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 Tú sálvate. ¡No! 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 ¿Por qué? Siempre tengo que... ¡No! ¡Por ese niño me... ¡Niño me arruinó la vida! ¡No! ¡Aaaahhh! ¡Me está volviendo como loco! ¡No niño no te sovas! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Ayúdeme! ¡Ay... Me estás obsidiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Lo siento, Ale... Con audífonos está más... ¡Peró, Ale! ¡Ay! No, ¿por qué se sube? ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A todos los participantes de Forna y a todos los que juegan Forna y a mí me tocó con este niño. ¡Ayúdenme! ¡Me está volviendo loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡Ya va a bajar tu video! ¡Ayúdenme! ¡Ya no me voy a caminar! ¡Ok! ¡Ayúdenme! ¿Por qué me alejo? Donde me alejo de este niño hay peleas. ¡Bien! ¡Sí! A ver, ¿me ganan esos? ¡Ayúdenme! ¡Pero que no me ganan! ¡Yo es! ¡Yo es! ¡Yo es! ¡Yo es! ¡Yo es! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡Sí! ¡Sí! ¡Much! No, 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 no.